Mac Clásico Y continúa la fiesta Y algo ¿Por qué desprecias A este corazón Te llama tanto Orgullosa Oye, qué bonito Solo por tu desprecio Hoy no quisiera llorar Acabar con mis botellas Y conmigo olvidar Solo por tu desprecio Hoy no quisiera llorar Acabar con mis botellas Y conmigo olvidar Olvidar que no me quieres Y que jamás me querrás Por esa mala suerte Y mi pobreza fatal Acabar conmigo Amar conmigo olvidar conmigo Amar conmigo olvidar Ven, acaba mi tormento Que sin tu amor Y sin tu amor moriré Solo por mi pobreza Como me quieres Y conmigo olvidar Y conmigo olvidar Y conmigo olvidar Y conmigo olvidar No me llenes tu cariño No me llenes tu querer Ven, acaba mi tormento Que sin tu amor moriré Que sin tu amor moriré No me llenes tu amor moriré No me llenes tu cariño No me llenes tu querer Ven, acaba mi tormento Ven, acaba mi tormento Que sin tu amor moriré